¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal Android RC. Si abriste este video, es posiblemente una de las mejores decisiones que has tomado si piensas comprar unos audífonos de la marca Xiaomi. En esta ocasión puede ser los Xiaomi Piston 3 o los Xiaomi Hybrid Earphones. Y bueno, los que mencioné anteriormente, los analizamos en el canal Android RC hace unos días. Unos días atrás analizamos los Xiaomi Hybrid Earphones, que son los audífonos más nuevos de la insignia de Xiaomi. Y pues bueno, déjame decirte que son unos audífonos excelentes. Y para aquellas personas que no hayan visto el video análisis, lo puedes encontrar en la descripción de este video. O de igual manera está apareciendo en pantalla un pequeño cuadro, en donde podrás dar click para que vayas a ver ese video. Que bueno, la verdad están muy bien los audífonos. Y bueno, tras subir ese video surgieron bastantes dudas en los comentarios. Muchísimas personas me preguntaron si esos audífonos eran mejor que los Piston 3. Si los Piston 3 superaban a los audífonos. Si valía la pena cambiar de los Piston 3 a los Hybrid Earphones. Y bueno, muchas dudas en cuanto a los Piston 3 y a los Xiaomi Hybrid Earphones. Así que bueno, gracias a nuestros compañeros y grandes amigos de Banggood. Nos han proporcionado unos Xiaomi Piston 3. Que bueno, ya tengo también los Xiaomi Hybrid Earphones. Y bueno, gracias a que tenemos los dos, llevaré a cabo una comparación. O más bien una comparativa para ver si realmente vale la pena el cambio. Si no tienes ninguno de los dos, para que veas cuál te conviene comprar de acuerdo a tus necesidades. O si ya tienes los Piston 3. Ver si vale la pena realmente comprarte los Hybrid Earphones. Y bueno, aclaro todas las dudas para que vean que en este canal vamos a comprar estos dos audífonos. Que realmente son muy buenos. Para poder comprarlos, tienes los enlaces en la descripción correspondientes que irán a la página de Banggood. Es una página que puedes comprar en línea un montón de cosas. Una página 100% segura y muy rápida para hacer las entregas. Bueno, sin más que decir, comenzamos con la comparación del día de hoy. Y bueno, hoy te quiero presentar primero que nada a los dos contrincantes de la comparativa del día de hoy. Que bueno, son audífonos de muy excelente calidad que puedes encontrar en la página de Banggood.com. Los enlaces como siempre estarán en la descripción de este video. Primero que nada te quiero presentar a nuestro primer competidor del lado izquierdo. Que se llaman Xiaomi Hybrid Earphones. Que ya los encuentran fuera de la caja. Para evitarnos contratiempos innecesarios. Y del lado derecho te presento a los Xiaomi Piston 3. Que me imagino que ya los conoces porque son unos audífonos sumamente populares. Que de igual manera ya los tengo fuera de la caja. Para evitarnos pérdidas de tiempo que son realmente innecesarias. Primer tema que quiero abarcar es la presentación o la caja en la que viene al momento de comprarlos. Claro, cuando la compres por Banggood.com vas a poder ver que viene muy bien protegida. Para que te llegues sin ninguna especie de golpe. O la caja llega maltratada, llega en muy buenas condiciones. Así que bueno, ambas cajas son en color blanco. Solo que diferencia, los Piston 3 vienen con doble caja. La primera es una caja de cartón. Que al retirar lo que sería el apartado del cartón nos encontramos con el instructivo. Y aquí tenemos una cajita de plástico que está muy bien hecha. Me gustan mucho este tipo de cajas porque puedes llevar los audífonos aquí a cualquier parte. Y bueno, la verdad la caja está muy bonita. A diferencia de los Xiaomi Hybrid Earphones. Que bueno, es una caja de cartón, cartón puro. Que para poder sacar lo que son los audífonos tenemos nada más que tirarlos. Y de esta manera podríamos extraer los audífonos. Es la caja de puro cartón. Y a diferencia de la caja de cartón, la de los Piston 3 es una caja un poco más cuidada. Porque tenemos una especie de goma en donde vienen los audífonos. A lo mejor no se aprecia muy bien en cámara. Pero esta es una especie de goma que hace que se cuiden mejor los audífonos. Además que tiene un olor muy rico. Bastante agradable. Y bueno, es una señal de que son audífonos originales. Así que bueno, es un tip que les voy a pasar el día de hoy. Y bueno, en cuanto a caja yo creo que se lleva el punto los Xiaomi Piston 3. Porque vienen en mejor presentación que los Xiaomi Hybrid Earphones. Punto número 2. Las gomas protectoras o los protectores de oídos que vienen ya en los audífonos incorporados. En ambos audífonos tenemos los que ya trae por defecto que son un tamaño estándar. Pero traemos partes extra por parte de los Hybrid Earphones. Tenemos que vienen en una bolsita. Que bueno, podemos abrirla muy fácilmente. Ocupamos una ayuda de tijeras o simplemente con la mano. Pero bueno, yo quiero facilitarme todo y hacerlo un poco más sencillo. Mostrándote que vienen 6 pares o más bien 6 pedazos. Que se conforman en 3 pares. 4 con el que ya trae incorporados los audífonos. Y por el otro lado, en la caja de los Piston 3 vienen en una mejor presentación. Ya que vienen 3 y 3. Que bueno, vienen incorporados ya a la propia caja. Junto con la seña que nos dice que es extra chico, chico y grande. Lo cual está muy bien porque vienen en mejor presentación. Van a estar más cuidadas. Y no vamos a tener que tenerlas regadas en cualquier parte. A diferencia de los Hybrid Earphones. Pues vienen así sin ninguna protección. Así que lo único que podríamos hacer sería echarlos en su cajita. Y pues se ve bastante mal. Y bueno, en la presentación. Yo creo que se lleva el punto de los Piston 3 nuevamente. Ya que me gustó bastante como están presentados. Y bueno, al momento de comprarlos. Si vas a una tienda física y no los tienes en línea. Pues yo creo que te llamaría más la atención. Que tengan un mejor empaque. Así que bueno, el punto de la presentación. Para realizar la compra se lo llevan los Xiaomi Piston 3. Entramos a uno de los puntos más fuertes de este apartado. Que bueno, es el apartado de la apariencia. Ya una vez yéndonos de lleno con los audífonos. En mi lado derecho, como es costumbre. En este video te he mostrado lo que son los Piston 3. Y en el lado izquierdo tengo los Xiaomi Hybrid Earphones. Que bueno, a primera vista el diseño. Sí varía bastante. Ya que están en diferentes colores. Y bueno, en mi ocasión tengo los colores negros. O bueno, son unos colores oscuros. Mientras que los Xiaomi Hybrid Earphones se encuentran en color aluminio. Que bueno, está muy bien el diseño en cuanto a tamaño. Me parece que no difiere mucho. Sin embargo, me parece que el Hybrid Earphone es ligeramente más grande que el Xiaomi Piston 3. Que bueno, es cualquier cosita. Además que bueno, viene un poco más notoria la curva de donde va la oreja. Así que bueno, está un poco más grande el Hybrid Earphone. Pero es casi nada. Es cualquier cosa. Simplemente, tal vez sea solamente un error de paralaje. Y yo lo esté viendo más grande. Pero bueno, pueden ver que la parte de abajo sí es más grande el Piston 3. Que bueno, eso a lo mejor está mejor. Porque viene reforzado. Esta parte donde va el cable a lo mejor no se aprecia mucho en cámara. Pero donde se conecta el cable con el audífono está reforzado en el Piston 3. Cosa que los Hybrid Earphones no lo tienen. Y bueno, pues yo lo aprecio mucho eso. Porque a mí siempre se me descomponen los audífonos. Ya sea el izquierdo o el derecho por falta de protección. O por alguna vez que lo llego a jalar muy fuerte. Empieza a ser corto y ya no se escucha bien. Así que bueno, me gusta más que venga reforzado. Como los Piston 3. Y bueno, yéndonos a los materiales de los audífonos. Tenemos el cable. Es exactamente el mismo. Porque tenemos dos texturas. La primera textura es como una especie de cable común. Que ya conocemos por todos los productos de tecnología. Pero la textura de abajo. La textura secundaria. Es una especie de agujeta. O sí, cordón con el que se abrochan los zapatos. Es lo que más le puedo asimilar. Pero sí, es una textura muy buena. Que hace que no lastime la ropa. No se moje en caso de que sudes la ropa. O cosas por el estilo. Lo cual está muy bien. Porque esta parte suele maltratarse mucho. Cuando está a través de una camisa. O que la tiene guardada en la mochila. Así que bueno, el material que está elaborado. Dura bastante. Y te lo digo por experiencia propia. Yo compro audífonos cada mes. Porque se me viven descomponiendo. Y bueno, con los Piston 3. Y con los Hybrid Earphones. Ha sido la excepción. Porque bueno, son audífonos de excelente calidad. Que tienen un excelente acondicionamiento. Para cualquier situación que te encuentres. Ya sea que está en la mochila. En los pantalones. En la bolsa. Etcétera, etcétera. Lo cual es un punto que se lleva en empate. Debido a que tiene el mismo material elaborado. Tenemos también aquí el control de volumen. Es un apartado que quería tocar en fuerte. Y bueno, el control de volumen de la parte de abajo. Es el del Xiaomi Hybrid Earphone. Y el de la parte de arriba. Son los Xiaomi Piston 3. Que bueno, tenemos lo que sería un control de volumen idéntico. También tenemos los mismos botones. Que bueno, viene siendo el botón de bajar y subir volumen. Y el botón de control de multimedia. Que bueno, sería para ponerle pausa o ponerle play a la canción. Que eso no varía mucho. Igual tenemos un micrófono. Que sigue siendo el mismo. Conserva el tamaño. Que bueno, es una especie de rayita. Que mide aproximadamente 3 milímetros. Y bueno, la verdad. Está muy bien. Porque no difieren demasiado en este aspecto. Pasemos al apartado del conector. El conector sigue siendo el mismo. 3.5 milímetros universal. Para cualquier teléfono Android de estas fechas. Que bueno, tenemos también aquí. Lo que sería el logotipo de Xiaomi. En la parte de atrás nos encontramos. Con el código QR para escanearlo con alguna aplicación. Y tenemos que bueno, únicamente difieren colores. Ya que sigue siendo el mismo. No hay absolutamente ninguna diferencia. Pero ahora sí pasemos a uno de los apartados fuertes de esta comparación. Que es lo que yo creo que todos han estado esperando. Que bueno, sin palabras algunas. Es la calidad de sonido y la potencia de sonido. Y bueno, como te he mencionado en videos anteriores. Se me hace muy difícil poder grabar lo que es la calidad de sonido. Debido a que yo, al momento de grabarlo. Lo que ustedes van a escuchar será la calidad de mi micrófono. Y no la calidad propia de los audífonos. Así que bueno, te voy a platicar lo que yo he tenido. Tras una experiencia de prueba de ambos audífonos. Los probé durante dos días cada uno. En un periodo completo. Y bueno, la verdad estuvo muy bien. Porque ambos audífonos escuchan fenomenal. No tuve quejas con ninguno de ellos. Y bueno, cabe mencionar que los Xiaomi Hybrid Earphones. Son nuevos, son la marca más nueva de Xiaomi. Así que es de esperarse que tenga mejoras. Sin embargo, no te estoy diciendo que los Xiaomi Piston 3 sean malos. Al contrario, son audífonos excelentes. Ambos tienen cancelación de ruido en un nivel increíble. Que te los pones y no escuchas absolutamente nada de lo que está a tu exterior. Y bueno, a menos que lo tengas en un volumen bajo. Que es lo que se recomienda para cuidar el sentido del oído. Pero bueno, tenemos ahora sí mis conclusiones. Tras estaros probando. Me di cuenta que los Xiaomi Hybrid Earphones. Como son más nuevos. Evidentemente tienen mejor calidad de audio. Y bueno, se hace notorio al momento de estar escuchando los bajos. O las canciones que tienen bajos muy fuertes. O también tienen mucho más nitidez que los Xiaomi Piston 3. Y bueno, es un punto que me gustó muchísimo. Porque bueno, sin usar ningún ecualizador. Ninguna aplicación que me ecualice las canciones. Así tal cual los audífonos. Se escuchan muchísimo mejor. Los Xiaomi Hybrid Earphones. Pero bueno, los Piston 3 no se quedan atrás. Las diferencias son notorias cuando te pones a verlas muy a detalle. No lo vas a notar a simple vista. Tienes que estar analizando las partes de la canción. Donde haya muchos bajos o muchas voces altas. Para que veas que son más nítidos los Xiaomi Hybrid Earphones. Pero bueno, si los escuchas de vez en cuando. Si no eres muy fanático de estar analizando los parámetros de los ecualizadores. Créeme que no va a haber mucha diferencia. Lo vas a notar cuando te pones a analizarlo muy a detalle. Pero ambos audífonos escuchan muy bien. Aunque yo le doy el punto del ecualizador a los Xiaomi Hybrid Earphones. Pero bueno, se trata evidentemente de unos audífonos más nuevos. Por eso yo creo que se debe a que se escuchan mejor que los Piston 3. Ya que son una especie de evolución por así decirlo. Y bueno amigos, quiero pasar a un tercer apartado de este video. Que bueno, es un apartado de la potencia de los audífonos. Absolutamente lo puedo probar con el micrófono que tengo. Ya que para esto no necesito tener la calidad de audio adecuada. Simplemente quiero que vean que tan fuerte se escuchan. Así que bueno, va a consistir en lo siguiente. Voy a poner una canción en mi teléfono con cada par de audífonos. Voy a grabar videos separados. Y bueno, voy a estar poniendo el micrófono a una distancia más o menos de 10 a 15 centímetros de los audífonos. Para yo al poner la canción, poner un volumen máximo. Y ver hasta cuando se puede escuchar el micrófono. Y a ver en cual se escucha más fuerte. Así que bueno, primero comencemos con los Xiaomi Piston 3. Y bueno amigos, por lo que yo pude notar, los audífonos Xiaomi Piston 3 son ligeramente más potentes que los hybrid earphones. Que bueno, no se quedan atrás los hybrid earphones porque se escuchan fuerte. Sin embargo, los Piston 3 son ligeramente más potentes. Pero bueno, un punto que sí se lo llevan los Xiaomi Hybrid Earphones. Son que son audífonos con mejores bajos y con mayor nitidez. Además, dure mejor experiencia de sonido. En cuanto al sonido envolvente, ambos son excelentes. Porque bueno, al ser siliconas, tienen mucho mejor eliminación de ruido exterior. Lo cual está bastante bien. Y bueno, fuera de eso, los audífonos Piston 3 son una excelente opción a considerarse. Aún en estas fechas, siguen siendo una excelente opción. Porque bueno, se escuchan potente, tienen buena calidad de audio. Y los Piston 3 son ligeramente un poco más baratos, cualquier cosa. Y bueno, tienen mejor calidad de audio. Pero si lo que buscas es potencia, pues te recomiendo los Piston 3. Ya que bueno, yo usaría más, por ejemplo, los hybrid earphones. Para situaciones que no quiero mover mucho los audífonos. Y bueno, cuando vaya a ser tal vez deporte. O cuando vaya a ser algo un poco más frecuente. Que se me puedan caer los audífonos. Que ocupen más potencia. Me llevaría los Xiaomi Piston 3. Así que bueno, en conclusión, yo creo que mediante este video pudiste darte cuenta. Que cada uno tiene sus pros y sus contras de acuerdo a las necesidades. Bueno, yo me inclinaría un poco más a los Piston 3. Debido a que a lo mejor la calidad de audio no es tan buena. Pero te digo, no hay mucha diferencia entre estos dos. La diferencia es prácticamente nula. Pero bueno, por la potencia que tienen. Además que el diseño de los Piston 3 me gusta muchísimo más. En lo personal que los Xiaomi Hybrid Earphones. Ya que bueno, a quien no le gusta este color que tienen los Piston 3. Y la verdad me gusta muchísimo más que los que traen los Hybrid Earphones. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Ambos audífonos están excelentes. Y los puedes encontrar en la página de Banggood para que los veas. Así que bueno, el ganador te lo dejo a tu conciencia. Para mí, a mi opinión personal, me gustaron muchísimo más los Xiaomi Piston 3. Que se llevan el ganador en este video. Así que bueno, si lo hubiera gustado te invito a que le des un buen me gusta. Te suscribas al canal y me dejes en los comentarios. ¿Cuáles audífonos te parecieron mejor a ti y por qué? Sin más que decir, yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¿Aún no formas parte de la comunidad Android RC? Te invito a que formes parte de ella ahora mismo. Haciendo clic en el botón de suscribirte en la parte de abajo. Para que no te pierdas los videos de las mejores aplicaciones. Los mejores juegos y los reviews de productos de tecnología del momento. También te invito a que cheques las redes sociales como es Facebook, Twitter e Instagram. Para estar en la comunidad Android RC. Sin más que decir, yo me despido. Que tengas un excelente día y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!